Para descubrir al escritor Jorge Luis Argaez, quisimos comenzar por imaginarlo, pensar cómo sería, qué le gustaría, para adivinar qué podría ser su inspiración. Jugamos a explorar canciones que habitan en la ciudad. Canciones para escuchar durante el camino al ritmo de tus pasos. Canciones para escuchar en el bus, en el carro, en el metro y en el avión. Imaginamos cómo podrían ser sus poemas. Siempre se empieza con un beso, así te quitas la camisa, los zapatos, te bajas los pantalones, te quedas con la ropa interior y las medias. Siempre se empieza con un beso y se termina con un abrazo. Así le arrancas la piel a la mandarina, me entregas la mitad. Así lavas los platos, te secas las manos. Así te bañas, siempre así. Así te secas el cuerpo, te acomodas el pelo. Así te subes la ropa interior, te secas los pies, te pones las medias, te frotas el desodorante, te cepillas los dientes, te perfumas. Así te subes el pantalón. Así te abotonas la camisa, así te amarras los zapatos. Y otro abrazo, abre una despedida y un beso a la sierra. Y llamas al ascensor. Y así me dices que nos vemos mañana. Y así te digo que mejor no, que dejemos así. Y así me miras y así me dices que me hablas más tarde cuando llegues a casa. Y finalmente pensamos cómo pintar sus poemas más allá de las palabras. La menor de mis hermanas se vestía como un hombre. Pantalones anchos, camisetas Nike, chaquetas de mi hermano, tenis adidas, comos para comer. Listos para el combate. El cabello largo, rapado a los lados, a veces recogido en una cola alta, a veces amarrado por las trenzas. Intimidaba a los hombres con sus coquetedos. Todos eran sus novios, fuerte. Defendía lo que quería, según se le viniera en gana. Siempre a favor de ella. Dormía todo el día y salía por la noche a divertirse. A reírse con sus amigos. No faltaron las bromas, los chistes, las ocurrencias del momento. Inquieta, desordenada, la buscaban para ir al colegio y se escondía. Muy pronto le vinieron talento y un día, en la tarde que toca la noche, la recogieron dos hombres. La ropa en el pantano brilla con la lluvia. La revista. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!